Yo me llamo Javier Urzúa y yo no soy de los que piensan que podemos elegir un año preferido. Por elegir alguno elegiría el año pasado, pero yo pienso que cada año normalmente tiende a ser mejor que el anterior. Yo soy la de Pascua y la verdad que yo no podré elegir un año como mi mejor año de mi vida, porque yo creo que cada año al final va mejorando, al final tú cuando tienes una edad haces unas cosas y cuando te vas haciendo mayor vas haciendo cosas diferentes. Yo soy Martín Santana y mejor año de mi vida, mejor año de mi vida probablemente fue en 2010. En 2010 mi vida cambió muchísimo. En 2010 dejé todo aquí en Bilbao y me fui a vivir a Estados Unidos. Me fui a vivir a Boise y a Idaho. Me fui a vivir porque se fueron mis padres a trabajar ahí, mi padre en especial se fue a trabajar en una universidad ahí y nos fuimos todos. Me llamo Yaisa Pozo y la mejor experiencia de mi vida fue cuando me dieron una beca para irme a estudiar a Irlanda en 2010 y para mí fue la mejor experiencia porque conocí a personas totalmente desconocidas de mi ámbito. Fui a un lugar totalmente desconocido y aprendí algo que me gusta mucho que es el inglés, que aquí no nos dan tanta oportunidad para aprenderlo. Es el mejor año de mi vida porque es el año en el que más cosas me han cambiado. También es uno de los años más duros pero realmente ahora mirando atrás es uno de los años que seguro que más he aprendido y que es lo que más me ha llevado en mi vida. Fuimos ahí teniendo yo apenas 15 años y los colegios, los amigos, la familia, era todo dejarlo aquí y cambiar completamente. Yo me acuerdo que al llegar ahí vi que todo era muy distinto. Era como las películas, la verdad, el autobús amarillo que venía a recogerte a casa, las animadoras en el colegio y la cafetería también del high school. Cuando llegué allí me encontré un poco perdida, pero luego con el paso del tiempo vas conociendo a gente, te vas desenvolviendo mejor, conoces diferentes lugares, que es algo que me gusta mucho, el viajar. He elegido el año anterior, el 2015, en base a tres cuestiones. Fueron dos viajes importantes que hice y otro, que es el más importante, que es que empecé a trabajar en un periódico de la zona en la que yo vivo, ahora en la zona media, en la que he adquirido bastante experiencia a la hora de trabajo que quiero llegar a hacer, que es el periodismo, y luego los dos viajes que hice fue uno a ver a mi hermana, a Londres, que está estudiando ahí por cosas de la crisis, y el otro fue en noviembre, hace menos, en el que fui a ver a mi mejor amigo, a Alicanda, que estaba de gas de un año. Para mí el mejor sería este año, todavía no ha pasado, pero aunque estamos en abril y todavía no hemos llegado a la mitad del año, sería el mejor porque en enero me fui de viaje, ha sido mi primer viaje sola, me fui a Pilar, cogí el avión sola porque había viajado en un avión, y ha sido una experiencia para mí muy increíble y inolvidable. Me acuerdo que aunque me costó al principio acostumbrarme una vez que entras ya en la dinámica, en el idioma, empiezas a relacionarte más, lo disfruté mucho, y ya no solo por el inglés, sino por el hecho de que es una experiencia única en ese sentido. Me acuerdo además de varios profesores que me marcaron desde entonces, tuve uno de una asignatura de reacción, que de hecho siempre he dicho que es el que me inspiró para acabar estudiando periodismo hoy en día. Además, cuando estaba en Milán, contactaron conmigo un medio de comunicación de mi pueblo, que se llama Izondo, y me dijeron a ver si quería colaborar con ellos para escribir alguna entrevista, ya podía ser en audio, por teléfono, en persona, como quisiera. Luego, cuando volví, me llamaron también de Navarra Esportiva para ver si quería hacer alguna traducción de castellano-ausquera, y aparte empecé las prácticas en el Cilufo, una asociación de aquí de Bilbao, autoalimentaria, y además me han dado hace cosa de una semana la beca para Sevilla el año que viene. Las prácticas que estuve haciendo en el periódico digital me dieron mucha autonomía y ya cuento con cierta experiencia que puedo usar en un futuro, ya que me dejaron cargo durante una semana, cargo de todo el periódico, que fue una cuestión bastante seria para mí, que me ayudó a ganar experiencia y madurez tanto personal como profesional. Al principio te asusta mucho, pero una vez que la terminas, te quedas con la sensación de que podría haber sido más larga y la hubieras disfrutado incluso. Yo sé que en esa edad se me había dicho muy larga y que al principio me costaba, pero viendo ahora hacia atrás, amigos, aprendí el inglés, la cultura, viajar que es algo que me encanta desde pequeño y la verdad que es algo que guardo con mucho cariño. Se convierte en algo inolvidable para ti, porque al principio como que vas con miedo, pero luego le coges gusto y al final no te quieres venir porque te encuentras a gusto, conoces a gente y luego en realidad se convierte también en tus amigos, porque después de esa experiencia con los que mejor te llevas se acaban convirtiendo en grandes amigos, no pierdes la comunicación, etc. Creo que este año me han venido muchas cosas muy buenas, pero vamos, que tampoco diría que por eso es el mejor, creo que el año que viene todavía podría ser muchísimo. ¡Gracias!